Chicos, invocamos a Chucky, ahí está. El día de hoy hablaremos de Chucky. Creo que la mayoría de nosotros conoce a este muñeco endemoniado. Pero antes de comenzar te pido que dejes tu like, te suscribas si eres nuevo en este canal, pero sobre todo que actives la campanita. Si no lo haces, en 5 segundos Chucky aparecerá en tus sueños esta noche. Y ahora sí, comenzamos. En realidad Chucky es un muñeco poseído por el alma de una persona que era un ladrón. Al momento de morir, inmediatamente este entra a una juguetería y transfiere su alma a este muñeco, dejándolo maldito de por vida. Por azares del destino, este muñeco llega a manos de este niño, quien se convirtió en su juguete favorito y además en su mejor amigo. Pero pronto todo se tornó de una manera sumamente horrible, ya que no pasó mucho tiempo para que este niño se percatara que Chucky no era un muñeco bueno, sino en realidad era alguien malvado, quien mandaría a otro mundo a varias personas. Básicamente lo que Chucky intenta hacer es recuperar un cuerpo humano para no estar atrapado en el cuerpo de un muñeco, que es prácticamente un juguete. Toda la película se trata sobre eso, Chucky intentando poseer de nuevo un cuerpo humano, y hace y deshace muchas cosas para lograr su objetivo. Pero muchas personas alrededor del mundo aseguran que ver esta película trae consigo muchas consecuencias, entre ellos hay videos en la web en donde claramente se ve que Chucky se mueve en la vida real. Y tú, ¿alguna vez has visto esta película? Y si ya la viste, ¿te causó miedo? Ok chicos, pues hemos llegado a la parte divertida del video. Vamos a crear nuestro perfil de Chucky. Vámonos primero a Mercado. Vamos a ver, vamos a poner aquí en el buscador Chucky. Así, y vamos a ver qué encontramos. Aquí a un ladito voy a poner la imagen de Chucky para irnos basando. Y miren, aquí tenemos el trajecito completo. Cuesta tan solo 5 Robux, así que lo vamos a comprar. Solamente nos harían falta las mangas. Y a ver, vamos a buscar. Aquí está justamente lo que necesitamos, las mangas. Ahora ya tenemos el trajecito completo chicos. Vamos a ver un cabello que le quede súper bien. Si le ponemos Chucky hair, vamos a ver si aparece algo. Bueno, aquí nos apareció este que se llama preciosa melena castaña. Que no sé, no estoy segura. Se lo quiero probar, pero no se puede. Pero después de tanto buscar, me encontré con este que creo que le va a ir bastante bien al muñeco de Chucky. Pero miren, es algo parecido a lo de él. Obviamente me voy a cambiar la cabeza que tengo porque se ve algo raro. Pero lo vamos a comprar porque cuesta tan solo 100 Robux. Y bueno chicos, para hacer a Chucky nada más necesitamos 3 artículos. Y se gastó un total de 110 Robux. Y este sería el resultado final. Ok chicos, pero ya saben que también les hago la versión sin Robux. Así que vamos a convertirnos aquí en Brookhaven en Chucky sin un solo Robux. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a hacer uso de IDs. Ok, me voy a venir para esta zona de modelaje para comenzar. Primero que nada tenemos que tener esta cabeza redondita que me acabo de cambiar. Así. Y vamos por la parte de arriba de Chucky. Del traje de Chucky. Ahora vamos por la parte de abajo, o sea, el pantaloncito. Por último y no menos importante, el cabello. Y ahora, ya que estamos listos, vean eso. Se ve espectacular, pero tenemos que elegir el mejor rostro para Chucky. Está este, pero se ve demasiado amigable. Podemos ponerle también... A ver, vamos a ver qué más. Podemos ponerle esta cara de hiena, pero... Siento, o sea, está genial porque es una combinación entre hiena y Chucky. Pero vean esto. Creo que este le queda súper bien porque va muy bien con este muñeco diabólico. Y ahora sí, también chicos, podemos ponerle el hacha o este machete. Para a completar el outfit. Y también muy importante, Chucky obviamente no se para así. Vamos a cambiar. Vean, ese me gusta bastante. También, a ver, voy a ponerle ese en todos. Vamos a ver cómo camina. Sí, creo que así está bastante bien. Me encanta. Y ahora, ya que estamos listos con nuestro outfit totalmente gratis. Entonces, vi un TikTok en donde supuestamente vamos a realizar un ritual para invocar a Chucky en este servidor maldito. ¿Será cierto? Pues, vamos a comprobarlo. Ok, chicos. Para realizar este ritual, primero que nada, tenemos que poner que el servidor... Tiene que ser un servidor privado. 100% privado. Vamos a poner a que sean las 3 de la mañana. Detener el tiempo. Y además, obscuridad total no. Eso no venía en el TikTok. Después, chicos, tenemos que dirigirnos hacia el hospital. Hay que seguir paso a paso todo. Porque, o sea, tiene que salirnos. Si no sale es porque era mentira, pero si sale es porque hemos seguido los pasos correctamente. Ok, tenemos que ir de este lado. Yo me voy a subir por las escaleras. Voy a poner aquí las escaleras. A ver, de este lado. No, no puedo. Ahí está. Ahora, para podernos subir aquí a este lado secreto de la agencia, para posteriormente prender fuego a este papel. Una vez que se haya apagado, chicos, nos vamos a dirigir hacia... A ver, vamos a dirigirnos hacia, por este lado, hacia la librería. Muy importante. Vamos hacia la librería. Y vamos a tomar el libro. Acuérdense que para que el libro aparezca ahí, tenemos que prenderle fuego al papel que ya hicimos. Si no hacen esto, chicos, esto no va a estar presente. Muchos de ustedes me dicen, no, es que el libro siempre está ahí. No, eso es mentira. Después, tenemos que venir a la escuela. No sé por qué, pero así venía en el TikTok. Tenemos que venir a la escuela. Apagar esta luz y prender la alarma de incendios. Una vez que ya esté prendido, chicos, nos tenemos que salir de la escuela. Y vamos a ir hacia el museo de Brujeven. Vamos a cambiarlo aquí como museo. Listo. Porque tenemos que activar el libro. Ahí está. Ese sonido fue claro de que lo activó y se tiene que aparecer Mr. Brujeven acá. Muy importante. Este paso no puede faltar. Uy, eso me da miedo, chicos. Es bastante tarde aquí donde yo vivo. Estoy grabando y es demasiado tarde. Y que esté Mr. Brujeven aquí apareciéndose. No sé. Causa miedo. Listo. Ahora sí, chicos, nos vamos a ir ya a la última parte de... ¿Qué se escuchó? Se escuchó algo raro. La última parte de este TikTok dice que tenemos que ir al cuarto número 2 del motel de Brujeven para activarlo. Acuérdense que como ya activamos el libro se tiene que poner como que todo, pues, todo antiguo y viejo y feo. Entonces, a ver. Ahí está. Vamos a esperar a que se instale. Creo que ya está listo. Ya está instalado. Bien. No sé si ustedes sabían, chicos, pero aquí hay una leyenda. Tenemos que venir a ver la leyenda una vez que ya lo leímos. También tenemos que activar, a ver, tenemos que activar algo por acá, pero no me acuerdo cómo. Ah, ok. Nos tenemos que sentar aquí. Usar la computadora. Usamos la computadora. Agarramos el libro que está aquí abajo. Ahí está. Y una vez que agarramos el libro, a ver, activamos este cuadro. Tiene que sonar eso. Y por último, a ver, espérenme poquito. No sé, por último, creo que nada más era el cuadro, chicos. Sí. A ver, creo que también se activa este. No, este no se activa, chicos. Nada más es el cuarto, perdón, el cuadro este. Una vez que ya está así, tenemos que salir a Brookhaven a buscar por todo el mapa a Chucky. Vamos a ir a buscarlo. A ver. Hay que tener los ojos muy abiertos y muy atentos. Voy a ver si está, no sé, por aquí. Ay, pensé que había alguien. Pensé que había alguien en el supermercado, pero es la bolsa. Vean, pensé que era alguien. Se veía como la cabeza rubia de alguien, pero no. Vean, chicos. Les voy a demostrar que estoy completamente sola en el servidor. Nadie ha escrito y nadie me acompaña. Entonces, si vemos algo, es porque realmente es el espíritu de Chucky que acabamos de invocar. Y después de un rato de estar buscando en el servidor, Por fin, en una esquina pude ver a Chucky en el piso. No se movía y eso era bastante raro, así que intenté grabarlo de diferentes ángulos para que ustedes lo pudieran ver. Pero era realmente aterrador. Lo que no logré fue que se moviera de alguna manera. Aún así, yo estaba temblando de miedo y espero que ustedes no intenten esto en la madrugada. Porque en verdad Chucky aparece en medio de la nada entre la oscuridad.